Un gran día, un día que no vio la venta. A mi la guarda para siempre muchos de los momentos más cólicos de llegar. A mi la sede ha llegado para siempre de alguna de las personas más que yo. Mi padre, mi abuelo, ellos me han enseñado a conocer, a más para ayudar, a presumir lo que quieran que esté, pues que la violencia.